Desasolvan red de traenaje en Jalpa de Méndez. Jalpa de Méndez, a 31 de marzo del 2017. El Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, que preside el alcalde Francisco Javier Cabrera Sandoval, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas Municipal, a partir de esta semana efectúan trabajos de desasolve de la red de traenaje público de las principales calles centrales de la ciudad y de los cuatro barrios, pertenecientes a la cabecera municipal. Esto, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudad en tiempo de lluvia y la fecha se lleva desasolvado 400 metros lineales en plena cabecera municipal. Con estas acciones las autoridades municipales pretenden, en tiempo de invierno, evitar las anegaciones de las calles centrales y viviendas. José del Carmen Gómez Arellano, director de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, al supervisar las obras que se ejecutan en coordinación con el actual gobierno que dirige Francisco Javier Cabrera Sandoval, dijo que con los trabajos de desasolve se evita que en tiempo de lluvias se acumule agua en las calles y así evitará que las aguas entren en los hogares. Precisó, que los trabajos se están realizando en la cabecera municipal y los cuatro barrios, que son, Barrio La Candelaria, Barrio Santa Ana, Barrio La Guadalupe y Barrio San Luis.